La negligencia de un hombre de la tercera edad terminó en tragedia, donde terminó con la ropa del cuerpo. El viento causó descontrol del fuego, donde un promontorio de basura fue acumulado. El propietario, el casero, es el que estaba quemando una basurita ahí debido al viento. Fue lo que se ha propagado a los diferentes lugares. ¿Daños personales no? No, no hay daños personales, solo materiales de consideración. El incendio acabó con todo a su paso, reduciendo a cenizas un dormitorio y un cuarto que servía como depósito de objetos sin uso. Se reneó con un cartón, desde ahí empezó a arder. Yo no me fijé, ¿no? Estaba ardiendo ya. Varios cartones aquí había, todo y vuelto. Manuel Peinado es un contador jubilado que vive solo al lado de la casa de su hermana. ¿Usted qué tenía en sus habitaciones? En mi habitación tenía el cátedro donde yo dormía, tenía mi ropa y muchos documentos, miren. No había otro depósito donde estaban guardados la mayor parte de todos mis documentos también. Vida ayuda a la población para poder dormir bajo techo, además de muebles y ropa. El fuego consumió todo lo que había en su vivienda.